Como no estaba todavía tomada la decisión de poder sacar un charter en tiempo y forma, entonces tomamos la decisión de ir por otro camino, por vuelo de línea, independientemente, seguramente el charter puede salir mañana. Nosotros nos vamos asegurando y nos vamos al lugar de los hechos con anticipación. Pero de todos modos tienen que saber que nosotros toda la logística la hemos armado de una manera impecable. Y el problema es externo. Exactamente, así es. Bueno, y ahora más tranquilo después de lo que logró el equipo allá, o siempre con el nervio de saber que es otro desafío. No, la verdad es que en los personales no sirve el tiempo de ponerme nervioso. Nervioso estaba cuando jugamos en la Argentina y no había para pagar los sueldos. Y se debía ocho meses el sueldo. Para cobrar en dólares. No, en ese momento había motivo para ponerme nervioso. Oye, motivo para acetejar, para estar tranquilo, para disfrutar. ¿Vas a invitar a la jueza que vaya a Colombia? Está invitado, lo invité a Tucumán, que venga a compartirlo con nosotros. Así que ya depende de él. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos!